Una serenata, ¿no sabes qué es una serenata, buscats? Sí, 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 sí... Pues tinte. Voy a poner mis capitas. A ver, ¿qué dice mi Flavio? Mi cara, princesa. Oh, qué voz. Quizás está un poco resfriado. ¡Wow! ¡Un libro, un libro, un libro, un libro! No se lee el castiano. Señor, estoy aquí para ti. No, esto lo voy a decir yo solo. No, esto lo voy a decir yo solo. Una cosita más. Sí. ¿Qué? Déjame atestar la casa. Sí. Déjame atestar la casa de verdad. Sí. Voy a darme un panno de leche de burra con cola.